dale para abajo a la milla, uno cae con vela y toda la vaina mira 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 para abajo René, verga, vamos para acá mismo es verdad René, se me olvidó, es verdad, cuando estés en el lobby en la vaina, tú marcando, tú quieres caer y toda la vaina bueno, oye, yo estoy más muerto que vivo, el diablo, el diablo, el diablo eh, ¿cómo es esta? órale, con todas puntas René, se pone la primera tengo una mochila, un cajo aquí en el solo en L1 se cambia la vaina, la arma y eso, él va a pasar por la pantalla aquí gente, penditch una bota, no, no, no que lo que, pero mando tu juguete, tu sabe, la grasa ven una pejorita René en tu región tu tienes copeta o no? no, no estoy contenta, por ahí, René, me una copeta, me, 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 me corre, corre, corre y como no se agachan oh, a la O, a la O a la O, a la O tu nada más, al apuntar tenemos que subir primera partida primera partida pero bueno 9 milímetros tú sabes, René, que te tomas aquí, tú no, aquí no te tomas verla, tú sabías si, por acá este muero tiene una vez que diablo si, diablo ey, tiene, mira, este, ah, el puerto de la vaina todo el resto de la vaina este, si, no, todo el mega si, vamos ponerte hay mero una vaina aquí una vaina, un botiquín donde me encontré, un revólver un revólver ahí soy, dejé botar oíse, 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 no se rompe curita un carro, un carro, un carro la de ahí, la de ahí, también la de ahí también le puso una matriadora o qué diablo, es una pistolita no, no, es tíaz, vamos a ver nada, no, no, no le puso el tiro, le puso el tiro, le puso el tiro atrás, 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 atrás el primer kill, le parti la cabeza el punto no sé yo cómo suelta el arma ay, mira la de esta vaina pero no, 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 no no está olvidando esa mierda voy a poner como tú como buscas para allá voy a dejar acá no, 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 no el gas está mayor a eso, 50 segundos para que el gas avance en esta montura, a ver, ah, no se puede subir ahí vamos a pie genial estoy viendo los caras antes de los motores se van corriendo, mira, mira, gente, 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 gente un motor yo, 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 yo yo, 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 yo iba a picar ya jajaja mira, 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 lo voy a pegar, lo voy a pegar el diablo las fuentes son explosivas el carrito pasame a buscar el maldito carro, corre te doy no se have no se ve ahora no se ve va, trasmando el de tu caras de la moto y mi tour se me pasa pa'arriba dun vámonos, Collabori, vámonos Avísame si tuve gente que estoy dejando ¡El Pipo! ¡Le di, le di, le di! ¡Pipo, cuidado que el tigre tiene una buena de esa! ¡Le di, le di a uno! ¿Te gusta la jovenita, Renia? ¡Se tira ahí! ¡Una, una, otra, otra! ¡Una, otra, otra, otra! ¡Cuidá, que me van a partir la cabeza! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Están allí en motocito! ¡No vamos a quedar así por la pantalla! ¡No vamos a quedar así por la pantalla! ¡Que no tiene fuerza! ¿Te estás quedado? ¡¿Quién te ha perdido el control? ¡¿Qué te ha perdido el control? ¡Creo yo, yo no sé! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Jane, cuidado, que tienes antes! ¡Tip, tip! ¡No, atrás están! ¡No, atrás están! ¡Ahora sale todo ahí! ¡¿Cómo no lo iba a ir? ¡Para abajo, está para ahí, soy! ¡Oh, sí, ya va, anda! ¡No hay que caer atrás! ¡No hay que caer atrás! ¡Yo lo voy a matar a ese perro! ¡El chablo! ¡Una AS-15 ese! ¡Tip, tip! ¡Aquí hay otra cosa! ¡Me cae si malo! ¡Vamos a matar! ¡Tip, tip, tip! ¡AS-15 ese! ¡Voy para allá! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Voy para allá! Lígale, lígale ¿Cuál es la madre de esta vaina hace daño? Me voy a morir Vamos Reñuel, vamos Reñuel A la derecha hay uno, a la derecha hay uno Atrás de ti, atrás de ti ¡Cambia de copeta, cambia, cambia! ¡Cabecita! ¡Diablo! 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 ¡Ahí está bien! ¿Que ni podemos subirme nosotros aquí? ¿Me llevé a uno? Es que es rango este Es rango 19 me parecía Yo no sé No, no, no No, no Yo no sé, yo no sé Yo sé que... ¿Vamos bien? ¿Matamos paloma en un pan en la primera partida? Vamos a morir de nuestra suicida, mamá Es verdad, verdad Es verdad, verdad Loco, para el tiquete, yo me tiró Que el diablo, y nada más solo Y rompiéndose de todo, de gracia Y todavía seguía vivo El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Una camisa de camuflaje Nos fuimos No, 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 no La sensibilidad Ay, la sensibilidad wey, no mames ¿Dónde yo? Reticula Ay, deja por las retículas rojas Ay, deja por las retículas rojas ¿Cómo que no? Ahí te parece Ahí te parece Ahí te parece ¿Cómo? Yo le digo yo, si no hay nada Pues le hablo No, no No, no Ah, yo le digo No, no Dale 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 yo me puse más o menos por ahí si dejo yo le puse la ms la que no tiene ese sí mira yo creo que tú apuntó por la que la que no tiene mi vida comienzo si reiniel o estamos y que cero cero eso es como tú quieres la vainita las rayitas de diablo yo la puse enteras sí no puedo hablar por el huevito de la vaina no puedo hablar por el huevito de la vaina hostia tío ya quiero ver no tú vas a quitarte la vaina ese ah por aquí tú puedes cambiar los controles y toda la vaina si aquí controles no no eso para verlo no no eso para verlo ah pero lo voy a cambiar deja ver algo no tú quítate la mierda esa de vibrator que vibras a mierda el diablo hay una serie para abajo no voy a pegar dale compa oh la quise ya lo tiré ya dale de 5 con gente o no sin gente como tú quieras como tú quieras no 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 ay me matan estoy muerto hombre muerto maldita sea aquí un ratón conmigo maldito perro maldito perro mano la arma de aquí para cuando hay una copertica wey no 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 por eso el día no por nada ahora para ti es una balleta que tiene el desgraciado que es naipe va a tener ese perro pero pittorita y dame balas de esta vaina como yo me voy a mandar a la derecha espérate coño casi no fue que hablamos mi malita copeta no está what the fuck el inventario en el 1 te aparece ahí en el 1 pero no lo que quiero se va a poner malito ah digo no no la gato la gato verdad verdad que gato se viene con entre la bala everybody no 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 siga te rene esto se ve esto mira mira porque ah no 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 esta no jiji eh orale no mames wey esta balleta vamos a morir esta balletica pero vayota lo quiero coger ahí no 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 obel equipo de 4 y hoy eso no maldita bala y por eso no va a hacerle gracia otro ¡Dro! yo que se vea como no tiene la malita granada aquí si vos, me envíes baja la voz ratón que estamos en directo, bájalo un chino me envíes, me envíes, me envíes, me envíes, me envíes me envíes, me envíes, me envíes si vos si vos, loco, pero baja la vaina primaria y te dije que si entro, entro entonces no se o entra si vos, te dije que si, haco se va a ser ahora arriba, arriba, arriba ahora, arriba llévame, baja el micrófono, llévame llévame, llévame, llévame llévame, llévame, tengo unos que creo llévame, 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 llévame te paso por arriba para, 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 que están viendo un serio bajando las bucas que hay ratón, espérate oh, oh, me deja de atrás llévame, llévame llévame, 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 llévame pero la primera de la entrada de la ciudad, esse es el primer yo tengo una copa y una usi loco bajar el micrófono loco loco se escucha más duro que el diablo pero me parece un troco ya que ya quedan 44 mira la puerta para atrás quiero la otra copa pero tú no puedes jugar ahí duro ni nada otra la misma mierda copeta las ríos por qué mierda yo quiero la otra tigres quiere embalar con el carro con los plotos lo que yo no sé cómo tiene la granada del diablo sí pero tira oye ya 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 se tira dale dale vamos este granado de que no sólo podemos ir a la tierra alguna más que la traje la uci está en otra no trae no lo ponemos tú le pones una va en esta arma y lo llevo el diablo a la gente gente pasaron pasaron vamos sabemos la persecución si fuera ni caiga para comenzar y se tira de una vez que tú le bajas de vaina si lo viste yo lo tengo a uno tírala 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 tipo dime eso porque este juego no espera ni minuto ni nada para caer de una vez dice que a 28 a 28 lo dejé de él los 28 me mataron está 28 bonita pero tiene gente mira mira una cajita una cajita para allá esa es la zona roja esa es la zona verde así que pasa no 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 como que coño maldita vain me queda fuera de los celos ¿Cómo se? ¿Cómo se? Yo le escribí a ella por internet Yo no la tengo feo Eh loco, cuando tu vaya a hablar de vaina Tú sabes vainitas y eh Mute, mute, mute Dale, dale Cerco Dale Play, una no, no la hizo Chau Chau, ¿Como yo tengo, ustedes de verdad? No, yo era Yo no estaba adentro todavía, me saco los servidores A mí, no va Yo lo voy a ver Yo lo voy a ver Así es de aquí Me saco los servidores Oye, a mí también me saco Ya, ya entra, ya entra, ya entra justo más que me digan que ahora no ya estoy aquí con usted con sombrerito a mí me dieron un beso nada genoma no 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 vamos a ver el coño yo estoy guay que foarna y también te bajas a ver el weyfo y no puedo ver si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, 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 mira. Mira, la pasó por arriba uno ahí, un carro. Se comió un algo. Ahí se llega de ratón. y ahora mismo y ahora mismo oye este hueplo está loco hay la acción del diablo granada de que un chaleco que sello samuel el diablo no sabía yo no sé no hay una mochila una mochila y como yo suelto la bala de cosas que te aparece ay 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 me parece eso pero estás bien te salió dos veces ratón a mí no para que tiene gente hoy por el puntito rojo porque aparece un punto rojo si bien no 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 pero este juego esta chica red y todo manito cuando sale el juego vidadero tipo 2011 cuando 2011 cuando salió el juez va a salir yo soy yo soy esa gente yo trabajo con ellos que lo van a cerrar si la veta está abierta nunca no cuesta la venta ya esto es lo mismo que fue lo que pone una veta abierta todavía y la gente yo creo que era una veta que le iban a cerrar la veta cerrada ya todo ya pasó loco y mi madre y esta requince que estaba ya ve una recta de 15 le metí, le metí, le metí le di, le di ahi mismo, ahi mismo le di, le di, le di tumbé uno, tumbé uno, tumbé uno, tumbé uno, maté uno, maté uno no me gusten el mío, mira mi vida, se mandó el otro que hay nada mal a uno solo ratón dame lukeado lo loco di ali yo me dio lo cojo, lo cojo, lo melunaca René ahí tenemos conocidos y bahzame tenia ahí esto eh ay estoy puyo, quien está tirando el ratón el bloqueo me estábando la vida quien está tirando, se te habando un lugar allá no, no, no tu cuidado, que va a hacer el que nunca lo que va a hacer necesito da mi vida René, quítale la laca, mira, ahí está puesta No, démela a Camilo ¿Tú la cogiste, ratón? Tú la cogiste y déme un minuto Dale, checa, venga ¿Cómo ya pa' que es frente a esta base? ¡Coño! Le batí la cabeza un tipo ya ¡Coño! ¿Cómo que se aprende las malditas vainas de policía del diablo esto? Ay, Dios mío Ella no suena ni suena, ni suena A mí no me gusta WhatsApp ¡Oh, pero mira que mira tan bacana! ¿Te gusta, René? Cuando la que estamos caiendo atrás uno, la igual sea a usted, miñito ¡Ey, coño! ¡Para, para, para! la estrategia es ir agachado y toda la vaina, sin ruido y sin nada la ambulancia, no pedoce, no pedoce oye, yo he visto pilas de guerra en este lugar, ay coño, mira para el tipo que esta metiendo el tipo es caer sabes, what happened? cuanto te la matan? y tu tipo? tu hiciste en esta partida? yo voy oh, esta esta pedazita ya mi oh, f**k mandame un lugar de ahí, mandame un lugar de ahí si, dejo 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 yo he visto que el fuego en esta partida que? que como el fuego pasa, se escucha como el aire pasan, pasan, pasan de todo de todo de todo de todo este punto ya es chiquito ya, Remyel? el día 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 este juego esta jugando, man y Angelouis no la deja jugar en su cuenta jajaja, por ratón ¡Que verdad! Quien? Vos te hagan Randy va Randy, ¿sabes? ¿sabes? ¡Sabes, sabes! Y la gente para coger y yo llegaron los policías salgan hombre de mirarse con el caos este como que este marrón si hay zombi ya está puesto no maldito loco es que tú no le llegas loco este es un juego verdad no es la venta yo lo vi son los últimos y y pero que nosotros creta bueno bueno atrás Atrás, 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 atrás No, 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 no Y aquí no te remas Aquí no, no puedes reír tú No, no, no Bacanísimo Y me sale Al izquierdo no tiene motivo No, 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 no 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 ¿Qué lo que entieron? Es un Skal Sí Es un Skal Sí, sí Ya lo mataron ustedes Es un Skal desgraciado Te ha matado totalmente eso Diablo Un Skal tenía El Skal El Skal El Sol Es un Skal Al ver Aleró ¡Señor de la voz! ¡Señor de la voz! ¡Cäävi! ¡Yo te vivas en peso! Hablo, 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 hablo Una licra me bloquearon A la puta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo creo que esto tiene nombre y toda la banda, yo creo que había mierda aquí Miren. Pocan para todo el mundo. Miren. Si, se lo que nos va a gustar pero no, vamos a ver. Por eso vamos, vamos a darme un poco de espacio. Las que a ustedes van a ir ponen los entertainingos. Los que a ustedes van a ir, no me dicen, no me digo. No me los voy a ir, no nos vamos a ir. Si, me invitan a los que vienen. Ya buscas te ese novie para Japón, mientras ya no... y vamos a ver si 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 y aquí a un revólver este invita al porno ahora que salió ahorita estamos jugando Ahí va el sniper, hay un sniper, hay Zainiel, AVP Hay que probarlo Matías, porque tu sabes que hay que probarlo Mira esta vaina, mira esta vainita Ayer me di que un cuetazo, y ahora aquí te queda la espella de tiro Si, el chaleco lo va a hacer de duración Si, el chaleco lo quitan tan de pinga, dale a la cabeza que tu veas con la copeta Yo sé, yo sé, yo sé Ey, what happen, what happen, aquí Yo cambié de personal Déjame subir la sensibilidad de un chismar, ni esperate que yo lo hice como un chismar aquí ahorita La sensibilidad normal, estas son las que yo sé Ya, ya, esto está bien, ya La sensibilidad normal, de control Ya lo sacan toma no lo veo no lo veo Avisame. Avisame. Para la derecha, para la derecha, derecha. Es uno solo. Vamos para allá. Avisame. Creo que tenía banal también. Ven. Buscábamos una mochileta. Ven un carro, Renea. Ven un carro. Aquí hay una copa, Renea. Vamos por allá. Renea, que viene. Copeta. Dita sea, mano. No hay metralleta. No hay metralleta. No tiene copeta encima. Renea, cabecita, Renea, que eso de aquí. No, que di que di que. Vale, vamos. Papita, papita. Acá. Yo tengo que volver hace rato. Esos fue los primeros que yo cogí. y que logran si ganamos una partida No, 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 hay que probar esto, ¿qué es lo que? Creo que está acá en el otro. Al frente, creo que busqué un tro. Bueno, ya lo ves. Para cuando 1080p, cuando haga capturadora, el Play 4 nada más te deja, el Play normal te deja 700, 770, 780 creo, 720, a 60 FPS se va. Espera, wey, wey, el diablo, rey, 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 rey. Coge la más rápida, wey, ay, la nieva, mira, 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 coge este, coge este, rey, este chaleco, coge este chaleco, coge este chaleco, ven, que aguanta un pila de golpe. Este, ven, ve, aquí. Mochila azul, yo la mangue ya, yo la mangue ya. Mira esa, y mira esa mochila azul aquí. Cuida, rey, cuida, 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 mueve, mueve. Cuida, 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 cuida creo yo se me vaya la de la de con el sniper lo va a perder un pie lo bate por abajo lo va a depurar el pie papá lo manega no 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 hay barriguacha hispupado para atrás no aquí tengo motil No tengo pa' mo' la... 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 Jenga... Ahí coño... Fui tú que lo cogiste. Acelera... 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 Que rato... yo también no fui yo, fue todo gracioso que tiran granadas no fui yo, no fui yo ah si, si fui yo, fui yo, lo hice sin querer necesito la matriadora de la ranilla, no tengo es un hombre, uu, si son mierda, el diablo el hijo que lo invito, aguanta un rato no, 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 no pero en el que tu montaste los héroes, yo en la cabecita, nada más unos clink tengo que poner ahora clink me va a matar frente tengo que poner el rato me va a matar a mi 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 Quédate va hace rato Si, ¿ya le ha puesto que todo lo tienes con rama? Si Date botiquín, guédate botiquín Ya me va en camino Ay carabue Usted es la verga de este tipo de un traje Usted es cuál traje tiene Un traje del otro traje no tiene 15% 15% de mi chaleco el diablo vamos a ver que aquí hay un camión, vamos a montarlo en esta grasa no, 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 el camión no se puede coger y esa rampa, vamos a brincar por esa rampa, por ahí voy, voy, voy yo no sé creo yo yo no sé cómo, yo no sé cómo tirarla yo no tengo arma yo no tengo AR vamos a meter yo maté uno yo maté uno, para allá abajo yo maté uno yo maté uno yo me lo tengo yo ocupado yo tengo en el monte de monta gente 20 20 a 11 4 no los de cuatro no cada uno de un es cual uno de otro cinco de uno yo no sé sí o está crítico ¿Dónde está? Ahí viene un casa, ahí viene un casa. ¿Dónde, dónde? Al lado del barrio. ¿Dónde está? La piedra es entre Rene. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí! y 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 pero y 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 solamente el casco que tiene fuego un millón vale y 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 pero bueno y 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